Se ha convertido en el deseo de todas las damas, aquí tenemos la presencia de este gran talento de la lucha libre profesional con ustedes, Stan Junior. Enciende el ambiente con su aparición, con este talento, ha recorrido gran parte del mundo. Este gran talento se ha convertido en el deseo de todas las damas, aquí tenemos la presencia de este gran talento de la lucha libre profesional con ustedes, Stan Junior. Y vamos a bailar la lluvia con tú. Se enciende el ambiente con su aparición, con este talento, ha recorrido gran parte del mundo. Quiero reírganse los brazos de la lucha libre profesional con su respaldo. Tú ser, ¿lo bento? Usted no habrá mejor팅ál�os en el enlace. S scold, se smaller viendas en la lucha libre profesional, con este talento! ¡Eso! 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 ¡Pincho farsante! ¡Ya viva de tu! ¡Eso está rolando! ¡Me encanta! ¡Eso! ¡Eso está rolando que rama, güey! ¡Eso! ¡Eso está rolando que rama! ¡Eso está rolando que rana, güey! ¡Gracias! 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 ¡Lo rompe de su madre a Krillin! ¡Alcón! ¿Tú crees de las alternativas que llevas? ¡No me te quita los pendejos! ¡Cuántos años llevas a Krillin! ¡Eso! ¡Pincho Farsante! ¡Ya vino Alcón! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí, vamos a ver la lucha libre. Vamos a ver la lucha libre. Vamos a ver la lucha libre. El héroe de un magnífico luchador, el cual su señor padre sin duda alguna como siempre debe estar feliz en cualquier parte donde él se encuentre. Porque le ha heredado a este luchador, a su discípulo, a su hijo, grandes cosas las cuales ha aprovechado precisamente dentro de la lucha libre profesional. Con el partido de la llama llega el artero de espacio, Rony. Y a los caballeros ya tenemos aquí en la pasarela, en la curiosidad del río. Sirva ello para recibir al primer salón técnico. Aquí, únicamente, en esta pasarela, venga saludando a la forma técnica. Trasheimos, y dentro de la lucha libre, ¡atacímico! ¡Vamos! 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 Gobernar lo que reconoce como su imperio, orgulloso representante de la raza de bronce, es sangre astuica. Gobernar lo que reconoce como su imperio, orgulloso representante de la raza de bronce, es sangre astuica. Sangre luchísica, dispuesto a conquistar las alturas, y este torneo llega, ¡Floye! 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 a José Moreno Jalisco y a Juan Junior por su tenaz corre sangre luchísima dispuesto a conquistar las alturas y este torneo llega Sploje que mereciente al grupo de los ciencientos Nación brillando con luz propia entusiasmado por esta oportunidad llega Juro Junior la maldad en busca de una alternativa señoras y señores desde lejano y le aparece en este cuadrilátero FUJÍ directamente desde la José Moreno Jalisco y la mitad Juan